Bueno, y entramos ya en la recta final de la mañana de Unirrio TV, casi las 10.45, 11 menos cuarto. Y vamos a hablar, bueno, estamos en el marco de la Semana del Periodista, mañana 7 de junio, Día del Periodista, con un amigo, con un colega, Alejandro Fara. ¿Cómo te va? Hola Gabriel, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Feliz de visitarte. Igualmente digo. Se presenta mañana a las 18 horas en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, Memorias de Periodismo. Alejandro, ¿cómo nace esta inquietud? Desde la Cátedra de Periodismo y Comunicación Impresa, son los chicos de segundo año, ¿no? De Ciencias de la Comunicación, que plantean la inquietud de elaborar un libro con algunos pormenores de la historia del periodismo de Río Cuarto y Región, ¿lo podemos decir así, más o menos? Sí, sí, tal cual Gabriel. Esto arrancó el año pasado con una propuesta, un convenio entre el CISPREN, el gremio de prensa y la Universidad Nacional de Río Cuarto. A sugerencia de ellos, nos propusieron entrevistar a los veteranos del periodismo, ¿cierto? Las personas que... Algunos están retirados, otros siguen en actividad, pero ya en edad de jubilación, ¿cierto? Bueno, no todos, ¿eh? Por ahí hay alguno... No quiero que se me vaya... Todavía despunten el vicio. Pero la idea es, bueno, era un poco ese reflejar esa camada de quienes hicieron periodismo para englobarlo, digamos, en la nueva democracia argentina, como para ponerle un marco de tiempo. Y a raíz de eso, bueno, lo incorporamos como material de la cátedra, como una propuesta de la cátedra. Nosotros todos los años, a los chicos de segundo año, les enseñamos distintos géneros periodísticos. Entre esos géneros está la entrevista. Entonces nos pareció realmente muy apropiado. Formato más que atractivo para los chicos, ¿no? Y además, imagínate, un gran impulso para los chicos, un gran incentivo, porque la idea era que probablemente esto se iba a publicar. El probablemente, afortunadamente, terminó siendo realidad en el día de hoy. Hoy acaba de salir de la imprenta Memorias de Periodismo, que, bueno, que es un trabajo que nosotros como profesores realmente nos enorgullece porque uno a lo largo del año, del año lectivo, va viendo ese progreso entre chicos que empiezan a hacer sus primeras armas en la escritura, que comienzan con errores, con tropezones, pero con mucho empuje. Y entonces, al final del año, uno encuentra que realmente hacen cosas interesantes y muy valiosas. De hecho, nosotros, desde los cuatro años más o menos que estamos junto con Hernán Baca Narvaja en la cátedra, muchos de estos artículos que los chicos producen los terminamos publicando en los medios de comunicación. Bueno, nunca habíamos llegado a la propuesta de hoy, que es un libro, y por eso es que estamos especialmente felices. Vos hablabas de empujes y tropezones y de las primeras armas que hacían los chicos y sobre una experiencia propia, ¿no? Porque nosotros, vos puntualmente también has sido alumno de la carrera y alumno de la cátedra y seguramente, bueno, volverán un poquito, contanos cómo es un poquito eso, ¿no? De ex alumno a formar parte de ser docente de la cátedra en la cual vos estuviste en tus comienzos iniciándote en lo que es la rama del periodismo. Tal cual. Y sí, se genera realmente un sentido de pertenencia con la universidad pública. Realmente te digo, para mí es un doble orgullo esto de ahora hacer docencia. Yo digo después de viejo, porque después de... Fue viejo artista. Ya de más de 30 años ejerciendo la profesión en el diario, en el diario puntal, bueno, finalmente me llegó la hora por ahí de volcar algunas experiencias en la universidad y realmente a mí eso me tiene muy feliz. Y además, no es un verso esto de que se retroalimente el profesor de los alumnos, porque yo veo eso, que incluso hasta en la experiencia diaria uno aprende mucho de los chicos, de su visión, de cómo ven el mundo ahora. En un mundo que está en permanente cambio, ni hablar del tema de los medios, de los medios de comunicación que están en un proceso especialmente de cambio. Hay 18 entrevistas en el libro con personalidades, bien lo dijimos anteriormente, de nuestro periodismo y de la religión. ¿La elección fue compartida? ¿Fue por parte de los chicos? ¿Por parte de ustedes, los docentes? Sí, en realidad fue compartida entre el gremio de prensa, CISPREN, que hizo una lista de trabajadores de prensa, porque el término trabajadores de prensa engloba no solo a los periodistas a los que tomamos el micrófono o hacemos las preguntas, sino también a otras personas, como pueden ser los correctores del diario, o como puede ser un personal administrativo de la radio. Tratamos eso de ir englobando, o el reportero gráfico, que obviamente hace una tarea periodística desde otro costado. ¿Comorista gráfico también? Comorista gráfico. Entonces, sí, yo creo que realmente hay personajes muy interesantes y muy ricos. Y, por darte un ejemplo, está Osvaldo Güeve, relator por excelencia, vos que sos futbolero, sabes la magnitud que tiene Osvaldo Güeve. Ayer estuvimos con los chicos de Cooperativa del Tokio, hablando del libro Centro Atrás, en el cual del turco hizo el perólogo, ¿no? Tal cual. Bueno, una gloria del periodismo de Río Cuartense, Nicolás Ángel Florio, otra gloria del periodismo, que yo creo que en este libro empieza a tener un cierto reconocimiento también, ¿no? Y yo digo también que es como un doble efecto, un legado para quienes hicieron tantos años de periodismo y también un impulso para los chicos que entrevistaron, porque, bueno, también es de alguna manera un aliciente para lo que va a ser sus carreras, seguramente. Y encontraron respuesta en Unirío Editora, ¿no? La editorial de la Universidad Nacional de Río. Hablar, eso lo queremos agradecer especialmente, porque también fue un trabajo conjunto donde nos alentaron a que siguiéramos con la propuesta, de inmediato estuvieron de acuerdo en que este libro viera la luz y lo que parecía como algo lejano se terminó concretando en muy poco tiempo, porque esto, si vos te pones a fijar, son entrevistas que se hicieron en el año pasado, son material muy reciente. Y, bueno, gracias al apoyo de Unirío, bueno, hoy está viendo la luz. Para finalizar, Alejandro, tenemos un poquito de tiempo, vos sabés que siempre los minutos en la tele son bastante escasos. Pero contanos un poquitito lo que va a ser la actividad de mañana, justamente donde se va a presentar la publicación. Bien. Mañana va a ser un lindo momento por ahí para invitar a la gente a que se acerque al Consejo Liberante, porque a las 6 de la tarde, bueno, en el marco de los festejos del Día del Periodista, vamos a hacer el lanzamiento del libro de Memorias de Periodismo, donde van a estar ahí los entrevistados y los entrevistadores. O sea, va a haber un cruce ahí de generaciones. Y, bueno, esperemos que estén todos los entrevistados, porque justamente eso, queremos de alguna manera que esto sirva como homenaje a ellos y en ellos a todos los que han hecho periodismo en esta, bueno, rica experiencia que tenemos en Río Cuarto en la profesión, ¿cierto? Alejandro, te deseamos a vos y tanto como a vos a Hernán y Javier el agradecimiento por estar haciéndose partícipe de esta experiencia tan linda. Vamos a seguir, nuestro estudio está al servicio de ustedes para los futuros trabajos que están emprendiendo con los chicos, porque ese es el propósito, ¿no? Reflejar todo lo que se hace dentro, desde el ámbito de la Universidad Nacional del Cuarto y más en este caso dentro de la carrera de Ciencias de la Comunicación que ha sido nuestra madre a la hora de formarnos. Tal cual, Gabriel. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y, bueno, queda la invitación entonces para mañana en el Consejo Liberante. Queda la invitación entonces para mañana a las 18 horas en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad de Río Cuarto.